¿Qué leyes nos protegen como personas y como trabajadores frente a temas como el acoso laboral y las prácticas antisindicales? Respecto a lo segundo, hay normativas especiales y además hay un procedimiento especial. Las prácticas sindicales suponen un comportamiento, una conducta del empleador dirigida a impedir o que se constituyan organizaciones sindicales o que los dirigentes de estas puedan desarrollar sus tareas o sus funciones. O que estas puedan reconstituirse en organizaciones de segundo grado. O sea, tiene varias alternativas de conducta. La práctica antisindical tiene una normativa especial porque respecto de las denuncias que se hacen de ellas ante la dirección del trabajo, la dirección del trabajo tiene la obligación, es un sujeto activo y en consecuencia tiene la obligación no solo de recibir la denuncia sino que hacerse parte de ella e incluso tiene la obligación de perseguir esa responsabilidad ante los tribunales de justicia, en este caso tribunales especiales de trabajo. Tiene una normativa especial y tiene sanciones también específicas. La práctica antisindical supone un comportamiento contra no solo la organización sino que también contra la aspiración de los trabajadores de tener derechos colectivos. Y en consecuencia la ley también sanciona aquello con sanciones que son bastante más graves que las de un empleador por vulneración de derechos individuales. Respecto al acoso laboral, también hay normas específicas que esto tiene. Esto es bastante nuevo. En materia laboral no es una conceptualización de infracciones que tienen ciertas particularidades. También se refiere esto a una conducta pertinente de un empleador que no solo tiene una acción sino que a veces es una persistente conducta de acoso para finalmente obtener ciertos beneficios no laborales o para generar una situación tal al trabajador que lo lleva a tomar la determinación de abandonar su empleo perdiendo todo tipo de derechos al respecto. Desde ese punto de vista, la ley que aprobamos durante la gestión de la Presidenta Bachelet estableció que existe un procedimiento especial respecto a derechos fundamentales. Y entre los derechos fundamentales está el derecho precisamente a poder desarrollar la tarea o el trabajo en forma adecuada. Y este procedimiento es un procedimiento también especial, que es bastante más rápido, es un procedimiento que apunta a defender derechos fundamentales de los trabajadores y desde ese punto de vista no es el procedimiento ordinario del trabajo. Tiene ciertas peculiaridades, es más rápido y establece sanciones que van no solo desde el punto de vista de la mantención de la fuente laboral sino que además indemnización.